El PSOE pedirá reforzar el área de intervención del Ayuntamiento mediante una moción que se debatirá en el próximo Pleno. La concejala Carmen Gutiérrez ha sido la encargada de presentar una de las mociones socialistas que se debatirán en el próximo Pleno y que ha calificado como propositiva y con la que pretenden colaborar a poner solución al mayor problema organizativo de este Ayuntamiento. La Edil ha empezado recordando que el área de intervención es la más transversal del Ayuntamiento, puesto que prácticamente todas las resoluciones han de ser fiscalizadas por el interventor, por lo que es absolutamente fundamental que este área funcione correctamente. Lo que proponemos no es otra cosa sino que en el próximo presupuesto municipal se doten las partidas presupuestarias necesarias para poder dotar al área de intervención de los medios técnicos y humanos necesarios para que puedan realizar debidamente su función. El área de intervención es la más transversal de todo el Ayuntamiento, ya que corresponde al interventor municipal la fiscalización de todos aquellos actos susceptibles de producir efectos económicos. Es decir, casi todos los actos administrativos han de pasar por el área de intervención, de tal manera que si ese área no funciona, difícilmente funcionará el Ayuntamiento. Recordarán ustedes que Orihuela fue declarada gran ciudad y eso tiene unas consecuencias a nivel organizativo que se regulan en el título décimo de la Ley de Bases de Régimen Local. Ahí se prevé una organización para el área de intervención en la que se distinguan y se separen la labor de intervención de la labor de contabilidad, presupuestación y gestión tributaria. Según la Edil Socialista, el Ayuntamiento debería contar al menos con cuatro habilitados nacionales al frente de cada una de estas áreas. Y la realidad es que no hay ninguno, por lo que el interventor accidental ha de asumir buena parte de estas funciones, aumentando así su ya de por sí pesada carga de trabajo. Al frente de cada una de estas áreas y el área de tesorería, debería de haber un habilitado nacional. Es decir, tendríamos que contar con cuatro habilitados nacionales para que el área económica funcionase adecuadamente. Y la realidad es que no tenemos ninguno, ni siquiera el interventor, que ahora mismo es accidental. Esto tiene importantes consecuencias, porque, lógicamente, todo aquello que no está separado y encargado a un habilitado nacional, pues al final recae sobre el interventor municipal, agravando así la ya de por sí pesada carga de trabajo que tiene la intervención municipal a quien solo debería competir lo que es la fiscalización. Y, claro, pues esto supone que se ralentice todo el trabajo administrativo del Ayuntamiento, todo vaya mucho más lento. Por otro lado, en lo que a la fiscalización se refiere, Carmen Gutiérrez ha reiterado la denuncia que desde hace mucho tiempo lleva haciendo su grupo por la falta de control de legalidad que asegura se mantiene desde mayo de 2015, cuando se implantó el sistema de fiscalización previa limitada.